Hace aproximadamente un año la Policía Nacional puso en marcha el sistema de identificación ciudadana y depuración biométrica DEVI con el objetivo de agilizar y digitalizar los procesos que estaban en la justicia. Pero esta herramienta también ha sido gestionada por ciudadanos afectados que alegan que se han convertido en un instrumento de atropello policial que reactiva disque fichas viejas y viola derechos fundamentales. Para llegar al fondo del asunto vamos a ir directamente con los afectados y también vamos a ir en compañía de una patrulla de la Policía Nacional durante uno de estos operativos. Vamos a conocer más de cerca en qué consiste y vamos a aclarar algunos puntos que son muy interesantes para la ciudadanía. En 2021 el presidente Luis Abinader anunció durante un acto en el Palacio Nacional la transformación de la Policía Nacional mediante una serie de medidas que incluyeron un sistema de alta tecnología para detectar actos delincuenciales en las calles de todo el país. Hemos determinado hoy que empieza esa transformación. Vamos a pasar de la planificación entonces, vamos a pasar a las acciones concretas. Nueve meses después de aquel anuncio, el gobierno ha pasado de invertir 7.800 millones de pesos cada año a 20.000 millones de pesos. Y así, el 2 de julio del 2022 se inició la implementación del Sistema de Identificación Ciudadana y Depuración Biométrica. Todo un sistema operativo que finaliza en una aplicación instalada en los celulares de los agentes preventivos. Esta es una iniciativa que viene a fortalecer todo el sistema de persecución de lo que es la delincuencia en el país. La plataforma está conectada con la Junta Central Electoral. Cuenta con una base de datos de más de 10 millones de personas. Permite determinar si un ciudadano tiene un historial limpio o si tiene un caso pendiente con la justicia. Eso evita que personas no tengan que ser molestadas con la vieja práctica de van todos para el destacamento. Y allí había entonces que llamar, había que hacer una lista, venir de cada destacamento hasta la sede de la Policía Nacional. Los agentes recibieron una capacitación sobre el manejo de la plataforma y cómo proceder con los ciudadanos. Se les creó un usuario con su respectiva contraseña, a partir del cual podrán hacer diferentes tipos de depuraciones. Se puede hacer un reconocimiento facial. Se depura por cédula, por vehículo y por arma de fuego. Por cédula solamente introducen el nombre de cédula y dan a aplicar. Inmediatamente se le dé clic a la aplicación, sale uno de los cuatro colores usados como indicadores. Rojo, cuando la persona tiene una alerta de prófugo o vehículo robado. Amarilla, cuando la persona tiene antecedentes penales. Si sale con una alerta amarilla, esto significa que los agentes tienen que actuar con cuidado. Y no conlleva que haya un arresto ni una detención, aunque sea momentánea. También tenemos a la alerta verde, que no debe ser detenido, y la alerta gris. La alerta gris son personas que tienen arma de fuego y están en vencimiento. Si da una alerta gris, ya el policía puede hacer la requisa del vehículo a ver si esa arma está ahí, porque no debe andar con un arma de fuego si está con el permiso vencido. Mientras se realiza cada operación, la central de la policía puede seguir en tiempo real todo el proceso. Desde el nombre del policía que está haciendo la investigación, cuál fue el tipo de alerta, el motivo por el cual se está deteniendo al ciudadano, hasta ver en el momento real la actuación del agente. Hemos dotado a los policías de cámaras corporales, como las que ven acá, y de cámaras vehiculares. Esas cámaras corporales y cámaras vehiculares se están monitoreando en tiempo real. En total son 650 cámaras corporales, 110 camionetas, dotadas con sistema de cámaras, tanto exterior como interior, y 14 centros donde se descargan estas imágenes. Si el ciudadano dice me extorsionara, entonces vamos también a otro apoyo de tecnología, donde podemos visualizar esta actuación que hizo el policía. Tenemos una integración y eso es algo que estamos trabajando ya con los tasers, que son las pistolas eléctricas, en la cual cuando se activa la pistola eléctrica, se activan todas las cámaras, como ustedes escucharon ahí, se activan todas las cámaras que están cercanas a la pistola. Como si fuera poco, el sistema ha aumentado significativamente la efectividad de la policía. Hasta la fecha, esta aplicación ha sido instalada en 2.500 celulares. Desde junio del 2022 a la fecha, se han realizado un total de 8.108.901 depuraciones, que queda ahí debidamente identificado. Alerta de prófugo y rebelde, mírenlo aquí el dato. Alerta por antecedentes policiales, alerta de vehículos robados, polacas perdidas, alerta de armas robadas. Nuestro equipo pudo presenciar imágenes del centro de operaciones y la central, donde los agentes reciben las llamadas de los ciudadanos con denuncias. Aquí lo que más se denuncia son ruidos. Es increíble. Las personas siempre se molestan por los ruidos, pero le damos prioridad a lo que son violencia de género. Le damos prioridad a lo que son los atracos. El departamento cuenta con una pantalla gigante donde los operadores pueden captar la localización georreferenciada de puntos de asistencia policial. Inmediatamente, las operadoras pasan el caso a la unidad más cercana, mientras se supervista todo el proceso en tiempo real. Por ejemplo, lo llamaron de San Carlos. San Carlos es una zona donde nosotros le tenemos una cicla como C4. La unidad que está más cercana al lugar donde está la llamada, el operador acciona esa unidad y la manda a la dirección correspondiente. Cada operador puede visualizar la movilidad de la unidad del área bajo su responsabilidad. No ha ayudado bastante porque anteriormente una unidad se nos podía salir del área y nosotros no podíamos saber en qué área estaba. Si decía, por ejemplo, mire, yo estoy en el Parque Enriquillo o yo estoy en la Duarte, y a veces la unidad estaba en Boca Chica. Como si fuera poco, desde esta central, los policías pueden ser testigos online de lo que afecta al ciudadano que llama antes de que llegue la unidad. Nos explicamos. También tenemos el sistema Carbine. ¿Qué es el sistema Carbine? Este sistema novedoso es que recibimos una llamada a través de un teléfono móvil inteligente. Inmediatamente llega acá, a la central de radio, nosotros podemos tener la ubicación y si el ciudadano lo permite, podemos ver su video y la ubicación exacta para cualquier eventualidad. Vamos a hacerle la muestra. Estamos circulando. Ellos están aquí circulando. ¿Cómo depuran? ¿Depuran a cualquiera o depuran un carro? Señales una placa cualquiera. ¿Pero ellos lo hacen porque hay una sospecha de algo o por qué? Lo hacen muchas veces al azar. Ok. Al azar, porque son depuraciones que se hacen al azar. Vamos a tomar ese Toyota ahora. Ah, 60. ¿Verdad? 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 ¿Verdad también? Verde también. Todo bien normal. Ok, entonces si hay un rojo, ¿qué hacen? Cuando aparece esa persona roja en nuestro sistema, pues inmediatamente ese ciudadano es llevado a la dotación policial correspondiente y allí se le comunica que él tiene un proceso, tiene una alerta de rebeldía o que tiene una situación de una condena y se lleva ante la jurisdicción correspondiente. Allí él tiene que completar el proceso. Si está prófugo por una situación de una condena, pues se aplica y es detenida de manera definitiva. De todos los ciudadanos dominicanos. Precisamente uno de los abogados consultados recomienda a los ciudadanos dar seguimiento a todo el proceso legal que tenga asegurándose de que una vez finalizado se ordene el archivo del expediente. Puede también acudir al ministerio público cuando expide una certificación que tiene un error en la identificación de esa persona, en los datos y antecedentes penales, para que corrija el error. Sin embargo, esta certificación no es garantía de nada, según la representante legal de uno de los afectados, quien ha sido detenido dos veces después de obtener la certificación. A pesar de eso, en junio, el 18 de junio de este año, lo vuelven a parar un domingo y ahí se lo querían, andaba con su hijo y querían detenerlo y llevárselo a él al destacamento, a pesar de que le enseñó de nuevo la certificación de la Procuraduría. Su representado prefirió mantener oculta su identidad, ya que ha sido detenido en tres ocasiones mediante el sistema DEBI tras salir con una alerta amarilla. Lo dejan ir en esa ocasión y le dicen que pase por la fiscalía porque él tiene una ficha. Entonces él se dirige a la Procuraduría, indaga y averigua que en el año 1991 le habían puesto una querella como parte de un proceso penal por una acción privada que no tiene, de una ley que incluso ya está derogada. Pese que en su caso la fiscalía no presentó acusación ni tampoco el querellante y la querella había sido retirada, la decisión judicial aparecía en la plataforma. Ante esta situación, los abogados plantean que aunque la policía tiene la obligación y el derecho de llevar registros, estos casos violan derechos fundamentales de los ciudadanos. El derecho al trabajo, el derecho al movimiento, al libre tránsito, el derecho al honor, el desarrollo a la personalidad, la dignidad humana. Este médico fue apresado mediante la plataforma en julio de este año, al igual que un ex dirigente revolucionario de 75 años detenido en mayo de este año. Mi único prontuario delictivo con ellos es, la única vez que yo he ido a la policía fue el 4 de abril 1972, cuando ellos me trallaron la universidad y yo era dirigente estudiantil. ¿Cómo que yo tengo problemas con la justicia? Yo tuve problemas con la justicia hace muchos años y empecé a hablarle del 75, pero le miré la cara a los dos policías jovencitos que ellos no entendían nada de eso. Debo señalar que por la intervención de un amigo diputado, que habló con el ministro de Interior, fui puesto en libertad el propio sábado, después de 4 o 5 horas de estar amarrado con una esposa, como todo un delincuente. Dos días después de su apresamiento es cuando le informan que el motivo no es la ficha de hace 50 años, sino una decisión judicial del 2010 por un conflicto familiar. Pero lo peor es que ese lunes, en horas de la tarde, el jefe de la policía, el director de la policía decide recibirme. Y yo acudo con uno de mis hijos, una de mis hijos, a la entrevista con el jefe de la policía, muy cordial, muy amena, muy esto, muy lo otro. Él sale hasta despedirme y cuando llego 10 minutos, 10 o 15 minutos al parque de independencia, me vuelven a apresar. El doctor dura detenido unas dos horas, mientras que el otro ex dirigente revolucionario duró apresado unos breves minutos. Y unas semanas después del incidente, en busca de una aclaración, se reúne con la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Ellos averiguaron que no hay nada, que ningún organismo del Estado de Seguridad tiene ninguna investigación conmigo, etcétera, que fue que me confundieron. Una situación similar le tocó vivir al presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS, detenido en mayo de este año, tras salir, cuando fue investigado con un punto rojo, debido a una demanda de la tarifa eléctrica de EDESUR en 2012. Los alguaciles nos citaron, no nos llegó la información y nos declararon en rebeldía, pero nosotros teníamos un caso. Y al declarar en rebeldía, cuando fuimos, volvimos discutimos, llegamos a un acuerdo, incluso nos rebajaron la deuda y pagamos y nos pusimos de acuerdo. En el caso de que no ha completado el proceso, los ciudadanos se dirigen a la fiscalía, llevan el acuerdo que ya hicieron, si es un acuerdo por una deuda, si es un acuerdo por una riña, lo depositan. Y entonces el tribunal emite ya esa orden donde el caso se da por cerrado de manera definitiva. Se han dado casos de personas con deuda con una de las compañías de suministro de energía. Sí, quejas sencillas como esas. Exactamente, pero ¿qué pasa? En el proceso ellos llegan a un acuerdo a través de Protecon o cualquiera de las instituciones y llegan al acuerdo de pago, pero ¿qué pasa? El proceso no lo cierran. Entonces se queda, a ellos lo citan, como ya ellos pagaron. En el operativo en el que acompañamos a los agentes también incluyó la depuración de motocicletas en una parada de Asomonuca, ubicada en la 27 esquina Núñez de Cáceres. El propietario se acerca y procede a dar sus documentos a la gente, mientras otro introduce los datos en el sistema. Todo bien, normal. Conside la marca, conside el color, conside todo y conside el propietario. Muchas veces se da el caso que algunos motociclistas la compran o quizá la alquilan para que otros trabajen en ella. Y muchas veces no coincide el dueño, pero ellos de una vez, ellos están en contacto con nosotros, nos llaman como la parada y entonces nos dicen que trabaja, que ciertamente está en esta parada, que está registrada. Te salió uno que no habla, el mudo. Ok. Pero está sin placa. No tiene la placa porque quizá está en proceso de... Pero a ver, la depuramos por la célula. Entonces, desde que ella pone el celular, la cámara prende de inmediato. Sí, de inmediato. Si no tiene placa, ¿cómo se hace con la célula? Porque puede ser que la motocicleta sea recientemente adquirida y puede ser que la placa esté en trámite. El mismo número de la célula, que coincide también con la misma persona y está todo normal. Uno tiene placa porque fue el día 6 de julio que salió el motor a la calle y todavía no tiene tiempo. Con todos esos elementos es incuestionable los beneficios de la iniciativa, pero todavía hay muchas oportunidades de mejoras, por supuesto. No solamente la forma es importante, los procedimientos, sino que los derechos se comporten en la práctica como están garantizados y reconocidos en la Constitución de la República. La gente vio que me sacaron de ahí, que yo salí de ahí y que me detuvieron. Entonces, ¿qué van a pensar? Ah, pero mira, el viejo este a lo mejor es un narcotraficante. Aquí qué prive en serio es esto. Yo quiero que la gente con la que yo practico deporte se sienta tranquilo a mi lado. No hay dudas de que el sistema es un gran paso de avance hacia la transformación y modernización del cuerpo del orden. Aumenta la eficacia de los agentes y permite fiscalizarlos en tiempo real. Al ser una herramienta novedosa, es normal que surjan algunos inconvenientes y que personas resulten afectadas durante el proceso de su puesta en marcha. Pero esperemos que con el pasar del tiempo esas oportunidades de mejora que hemos presentado sean corregidas y así poder tener los numerosos beneficios de la plataforma y sentirnos mucho más seguros en la calle.